Caminando en las mañanas Los negros cantan boba Las cadenas ya no pesan Las mató su corazón Mirando hacia el cielo Pájaros volar Si yo tengo un mismo Dios Qué distinto soy Negro 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 soy Nick community Los negros Los negros Los negros El Y El 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 Lo El dios blanco apareció, viajando hacia América, vestido de horror, mirando hacia el cielo, se pregunta Tom, si yo tengo corazón, que distinto soy, negro soy, negro soy, negro soy. ¡Gracias por ver el video!